Hola Dante, ¿cómo estás? Hola niños, yo estoy en un cine. ¿Qué tal? ¿Qué película vas a ver hoy? Yo no sé, creo que voy a ver el Space Jam Wallow. ¿Space Jam? Ah, buenísimo. Mira, aquí está la mami, esta también aquí. No, pues ya, la película va a empezar ahora, cuando es. Max, uy, saluden a su padre. Hola papá. Hola papá. Qué hermosos son. Sí, y tienen un color muy... Una vez yo quería ir al cine, al cine sí me gusta, pero una vez yo... All right guys, the quadratic formula. Let the fun begin. ¿Sí? Let's make friends. Wow. Happy late birthday, Barney. Oh, dad. Hotel Transylvania, Transfermania. Es que están hablando en inglés. The only place to experience Transfermania. Son los trailers, no hay las películas. Sí, son muchas películas. When all hope seems lost... Let's get out of here! When heroes... Rescue. The worldwide phenomenon... Will be unleashed on the big screen. ¿Pupt patrol? Pupt patrol, what's your emergency? My name is Liberty. We need your help. Humdinger, he's going to destroy Adventure City. Come on, pups. Adventure City's in trouble. Whoa! Welcome to our new headquarters. This is so cool. There's even a new and improved pup treat dispenser. What? It's a beautiful thing. No, dog. Esas películas son graciosas. Sí, son graciosas. Yeah! Hey, it's all right, it's all right. Oye, Stahl. Y en una periódica de la especie, yo me in este cine. Sí? Ah, y crees, ¿le gusta venir al cine en familia? Sí, claro. Ah, bueno, ¿qué les quieres decir a los niños? Que tienen que ir al cine. Ah, muy bien. Si nunca más niños, quieren que ir. Muy bien. Y en el cine, ¿qué se hace? Además de ver la película. Hacer unas cosas. Y tú vas a comer, a ver las criptas y vas a verlo. Eso es como quise hacer. Ah, bueno, entonces invita a todos los niños a que se suscriban a tu canal. Sí, que se suscriban. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!